buenos días bienvenido al programa conectando con tu ser estamos hoy en el día 19 conectando con tu esencia conectar con tu esencia es conectar con cada una de las partes de tu ser conectar con tu esencia es contar con lo más profundo de ti mismo de ti misma conectando con tu esencia es reconocer quién eres cuál es tu propósito de vida cuál es tu misión de vida qué es lo que rige tu ser cuáles son tus dones tus capacidades tu sentir tu vida tu esencia es esa pequeña chispa divina que no se transforma ni muere nunca que te mueve para todo lo que haces comenzamos siéntate cómodamente con tu espalda guida tus piernas cruzadas al frente si ya sabes hacer flor del loto puedes hacerla si tienes algún padecimiento en la espalda puedes sentarte con las piernas hacia abajo y colocarte un cojín puedes sentarte en la alfombra en un cojín o en un banquito especial llamados banquito de sasen que son banquitos especiales para meditar puedes colocar incienso puedes colocar velas blancas para armonizar tu espacio si no las tienes no importa recuerda siempre que lo importante es el poder de tu mente y de tu concentración para meditar es necesario estar en ayuno o después de dos horas de haber tomado nuestro último alimento el proceso de digestión tomó mucha energía y eso impide que podamos concentrarnos llevar esa energía en nuestra mente otros aspectos que intervienen en nuestra concentración y que hacen que no nos podamos concentrar es una baja vibración una baja vibración viene de resentimientos de odios de heridas por sanar para generar pensamientos positivos hay que sanar emociones interviene también tu alimentación una sana alimentación sube tu vibración y ayuda a tu poder de concentración al igual que realizar ejercicio dos o tres veces por semana cierra tus ojos y coloca las palmas de tus manos sobre tus rodillas saluda con conciencia con tranquilidad y con atención tu yo superior su observa como entra y sale aire por tu nariz, relaja tu mente, deja atrás todo el estrés y concéntrate solo en tu respiración, toma ahora una primera respiración suave y profunda, lleva el aire hasta tu estómago, uno, dos, tres, reten un momento y suelta, puedes realizar tu respiración en tres o en cuatro tiempos, inhalando por la boca, exhalando por la nariz o como mejor te acomodo, toma una segunda respiración, uno, dos, tres, y suelta. Te empiezas a sentir más tranquilo, tranquila, en paz, todo empieza a estar en armonía dentro de ti, la respiración tiene el poder de acallar tu mente, de traer bienestar a tu cuerpo, siente tu respiración ahora más pausada, más tranquila, toma una tercera respiración suave y profunda, inhala prana, exhala lo que te moleste, una, dos, tres, y suelta, observa tus pensamientos, como palomas blancas que pasan, como nubes blancas, déjalos pasar, no los cuestiones, no los busques, no los analices, solo déjalos pasar, concéntrate ahora en la esencia de un perfume, como es la esencia de un perfume, es profunda, es concentrada, cuando la diluyen se vuelve más suave, pero la esencia nunca se pierde, así eres tú mismo, por más que se diluya tu esencia en pensamientos, en emociones, en relaciones, sigue pura, sigue intacta, sigue entera, así es tu esencia, conecta con ella, dale forma, la forma que tú desees, observa como es tu esencia, elige la forma y el color que le quieras dar, es una chispa iridicente, es una llama rosada, eres tú mismo como una monada, dale el color que tú quieras a tu esencia y conecta con ella, siente tu respiración, observa tus pensamientos y envuelve todo con tu esencia, siente el olor de tu esencia, conecta hoy contigo mismo y con esta esencia tuya, esta esencia es tu carácter, tu alegría, tu tristeza, todo es parte de ti, todo es esencia, todo es energía y vibración, y puedes observar esta esencia tuya con una alta vibración, pura, cristalina, transparente, equilibrada, conecta con ella y siéntela, siente hoy más que nunca tus cualidades, tus dones, tu propósito de vida, que has venido a hacer este mundo y conecta con tu esencia, conecta con esa parte de ti que nunca se transforma, que conforma tu carácter, tus dones, tu yo interno, puedes quedarte todo el tiempo que desees observando tu esencia, conectando con tu esencia, y cuando termines, solo toma una respiración suave, profunda, abres tus ojos, mueves tu cuerpo suavemente, y cuando te levantes, levántate en calma, en armonía, y conserva esta armonía por el resto de tu día, y transmítela a tus semejantes, sigue sintiendo tu esencia, conectando con tu esencia, gracias.